Hoy con una muestra, sí, comenzaron todos los demás talleres a partir del primero de marzo ya todos en los distintos barrios y acá dentro del centro de capacitación y hoy está esta muestra de guardapolvos que se hizo, que se hace todos los años a partir de todo febrero y marzo para los chicos que ya entran a la escuela ¿Expo y venta también? No, 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 es exposición nada más porque es de todo trabajo de las alumnas que vinieron al taller Repasemos cuáles son los talleres que se están dictando Bueno, son 12 talleres, seguro que de alguno me voy a mirar porque son demasiado Tengo bordado chino, bordado en cintas, después está calado madera, pintura y decupás goma, eva y cestería, muñecas country, también hay cajas forradas Después está tejido, que tengo tejido a la mañana y a la tarde Bueno, este corte y confección que ya arranca con todo, no solo guardapolvos Este es nada más que solo guardapolvos, pero ahora todo en general Y después está bordado mexicano y peruano, que arrancó este año Marroquinería, Capitoné y cocina, o sea, panadería que está funcionando también con bastantes alumnos ¿Se dictan aquí y en distintas sedes barriales? Se dictan aquí y en distintas sedes barriales ¿Pueden venir a averiguar directamente de acá? Sí, 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 acá está la cartelera, así que se acercan y hablan con cada profesor Que es el que le va a dar sus horarios y que es lo que tiene que traer para la clase Bueno, Gloria, hace poquito fue distinguida también como mujer, ¿no? En un acto, ¿cómo estuvo ese acto? ¿Cómo se sintió? Bueno, la verdad que bien, pero bueno, uno siempre pensando de que realmente yo estoy en este lugar Y me pagan por hacer todo lo que hago y por ahí hay gente que puede llegar a tener otro trabajo Entonces por ahí medio que estuve en la duda Pero bueno, son 28 años de trabajo dentro del municipio Estuve 15 años dando clases en todos los barrios Y bueno, después ya me quedé centrada acá en este lugar con la dirección Y bueno, sigo, sigo, ya espero irme pronto Todavía no tengo la fecha Pero ya está, ya estoy terminando ¿Está por jubilar? Me estoy por jubilar ¿La sorprendió, sí, esta distinción? Sí, la verdad que sí, porque en realidad nunca lo pensé Siempre veo distinguir a las personas Y bueno, creo que cada una tiene su labor hecha Por eso la distinción Yo me sorprendí